Efectivos del GAULA del Departamento de la Policía del Magdalena Medio en desarrollo del plan El que la hace la paga, capturaron por orden judicial a siete personas que pertenecían al grupo delincuencial denominado Atenea y quienes se dedicaban a la extorsión y hurto a comerciantes en el puerto petrolero. Se desarrollaron un total de cinco allanamientos donde se logra la captura por orden judicial de siete personas por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, hurto calificado y agravado, porte y tráfico de estupefacientes. Asimismo, se logra la captura en flagrancia de una octava persona a quien se le halló en su poder un total de 49 dosis de cocaína. Cuatro de las ocho personas capturadas presentaban anotaciones judiciales por los delitos de hurto, extorsión y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los capturados, hay cuatro de ellos que presentan anotaciones por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes, hurto calificado y agravado y extorsión. Son personas reincidentes en el delito de extorsión. Según investigaciones, la organización delincuencial presionaba a los comerciantes y camioneros de la ciudad con sumas de hasta 100 mil pesos para que de esta manera pudieran desarrollar sus actividades comerciales y no atentar contra sus vidas. En las actividades de allanamiento también fue capturado en flagrancia un hombre de 44 años de edad a quien le fueron incautadas 49 dosis de cocaína. El modus operandi consistía en que estas personas presionaban a los comerciantes y conductores para poder ingresar a determinada comuna o barrio de Barranca Bermeja. Para poder ingresar tenían que pagar cuotas que oscilaban entre los 50 y 100 mil pesos. Importantes resultados frente a la extorsión, un delito de impacto. Estas personas fueron capturadas en el barrio San Martín en Barranca Bermeja y fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego y uno por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, donde un juez de la República de Colombia les definirá su situación jurídica. El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio invitó a la comunidad para denunciar de manera oportuna estos casos ante el gaula mediante la línea 165.